Vamos a hablar también de reina, señores. Esa es una de las nuestras, nuestra saudis. Rivera, Katherine, buenas tardes, muñeca. Buenas tardes, preciosa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Puerto Rico, escuche esto. Usted sabe que estamos en conteo regresivo para que nuestra Jennifer Colón brille ante el universo. Ya este próximo 16 de noviembre es el certamen internacional y nuestra Katherine estuvo en su despedida. Sí, así mismito de Juliana. Estamos a ley de nada, los nervios están de punta. Y pude entrevistar a Jennifer Colón en su salida de aquí de Puerto Rico hacia la Ciudad de México, en donde yo sé que será coronada como nuestra sexta reina aquí en Puerto Rico y obviamente en el Miss Universo. ¿Quieren ver la entrevista? ¿Quieren verla? Claro, muñeca. Vamos a verla. Ahí está. Bien contenta, bien agradecida de estar aquí, de estar en tiempo y espacio que Dios me permitió luego de 15 años y me siento lista, estoy preparada, estoy en paz y lista para representar a Puerto Rico ante el universo. ¿Cuál es la diferencia entre esa Jennifer Colón de hace 15 años y esta que está nueva, entusiasmada, con hijos, que es madre, que representa mucho más de lo que es una mujer? Wow, dos mujeres totalmente diferentes, pues porque obviamente la madurez a través de los años me ha llevado a ganar la corona de Miss Universo Puerto Rico. Siento que eso fue un elemento fundamental y siento que también es lo que nos va a caracterizar allá en el escenario de Miss Universo. Creo que también estoy más serena, estoy más en calma, más en paz, disfrutando el momento y segura de que vamos a hacer una labor bien bonita allá. ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Qué te dice tu familia? Ya que tú estás tan tranquila, tan serena, ¿cómo te ven ellos? Ellos están bien contentos también, bien felices por todo lo que está sucediendo y les agradezco infinitamente su paciencia porque este es un trabajo bien grande y su apoyo, que es lo más importante. Un comediante, Tony Hinchcliffe, hizo unas expresiones que a todos nosotros nos disgustaron, diciendo que nuestra isla era una isla de basura flotante, tú como embajadora de nuestra isla, ¿cuál es tu postura con relación a estas expresiones? Pienso que no somos una isla de basura flotante, siento que a pesar de que somos 100 por 35, esto es algo extraordinario porque somos una cuna de próceres, de artistas, de cinco Miss Universos, somos un país lleno de luz que brilla ante el universo y mi labor ahora en la plataforma de Miss Universo es precisamente eso, de mostrar de lo que estamos hechos los boricuas. Vi a una Jennifer segura, honrada, orgullosa de lo que se ha formado, de lo que se ha convertido y sumamente preparada. Juliana, con un temple, una seguridad, una tranquilidad, que yo creo que eso va a ser arrollador cuando llegue allá. Definitivamente, esa seguridad, esa confianza que ella proyecta, no solamente en escenario, en pasarela, sino también al momento de hablar y conducirse al público, es uno de esos assets, van a ser esas piezas que van a ayudarla a alcanzar esa corona y traer esa sexta, todas las bendiciones para Jennifer y definitivamente estaremos pendientes y pegaditos a la pantalla de Guapa Televisión el próximo 16 de noviembre para ver a nuestra Jennifer Colón traer nuestra sexta corona del universo aquí a Puerto Rico. ¡Gracias!